hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa de moda en uno de los colores que pantone nos propone para este otoño invierno del 2020 y 2021 son los colores marrones y nude los colores tierra como podemos ver aquí se llevan en todas sus tonalidades desde las más oscuras a las más claritas al color nude más suave se pueden llevar combinado con otros colores o entre sí aquí os muestro varias combinaciones de este precioso color pantone lo ha propuesto de moda para este 2020 y 2021 pero es un color atemporal al menos yo lo considero así yo tengo muchos complementos como bolsos zapatos pañuelos cinturones en este color de hace ya muchísimos años y os aseguro que cada año los uso porque me encantan y siempre me gusta inspirarme en estas imágenes para buscarle nuevas combinaciones en sí los colores tierra o marrones son colores relativamente fáciles de combinar pues quedan bien prácticamente con todo como os he comentado entre sí en varias tonalidades o con otras el color de moda el burdeos queda muy bien con los marrones sobre todo con los nude el color nude más clarito es un color muy fino muy delicado y muy elegante tanto si lo utilizamos solo o combinado con otros colores o combinado con otros colores es un color como podéis apreciar elegantísimo con el mostaza queda precioso con el blanco también queda muy elegante tanto para vestir de forma casual como para combinaciones más sofisticadas y elegantes es un color con el que siempre vamos a quedar bien en cualquier ocasión como os he comentado anteriormente yo tengo muchas prendas de vestir en este precioso tono no porque en el 2020 2021 pantone lo haya propuesto como color de moda como uno de los colores de moda sino porque es un color que me encanta tanto para el verano como para el invierno mezclado con verde oliva también queda muy pero que muy bien con azules en sí podríamos decir que este color lo podríamos incluir en la categoría de los neutros y un color neutro significa que lo podemos combinar como queramos con todos los otros colores queda muy bien geniales bueno faccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós